es el concepto que es adecuado a lo que estamos viviendo hoy en día a nivel global con el tema del coronavirus. La pandemia más importante que vivió el ser humano fue ya por el siglo XIV, específicamente en el año 1346 con la peste negra o la peste bubónica. La peste bubónica se extendió por toda Europa a partir de este año, aproximadamente 5, llevándose a aproximadamente 50 a 60 millones de personas, en un mundo donde la población llegaba con suerte a los 100 millones de habitantes. Todos estamos hablando de una situación calamitosa en todos los sentidos, en una época donde no había conceptos de salubridad, un mundo muy supersticioso, muchos consideraron que era un castigo de Dios, después dijeron que era un castigo de los astros, o sea, la ignorancia de esa época hizo que mucha más gente vaya muriendo. Esta fue la pandemia más importante de la historia de la humanidad. No hay que confundir con la enfermedad que más personas mató. La varicela sigue siendo la enfermedad que más humanos mató a lo largo de siglos. Pero, como hoy estamos hablando del tema de pandemias y epidemias, no incluía el tema de la varicela. Este cuadro que ustedes pueden ver es uno de los miles de representaciones y bocetos que se hicieron a lo largo de Europa para recordar lo que fue aquella enfermedad terrible. Después les voy a explicar de dónde viene el tema de la peste bubónica porque Paraguay pasó también por una epidemia de peste bubónica. Esto es una imagen que probablemente hayan visto mucho en estos días. Paraguay es una especie de máscara con un pico que usaron en el mundo medieval para protegerse del contagio de la peste bubónica. Lo que ellos no sabían es que lo que transmitía la peste bubónica no era un agente del aire, sino que más bien era un parásito de las ratas. El concepto de epidemia. Vimos lo que era la pandemia, ahora vamos a la epidemia que sí, ocurre con más generalidad y que inclusive hasta antes de que llegue el tema del coronavirus estábamos muy pendientes de lo que era la epidemia de dengue que cada año también va llegando con más fuerza en nuestro país. La epidemia es una enfermedad que ataca a un gran número de personas en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. La epidemia no tiene un impacto global, sino que tiene más bien un impacto regional el ejemplo más claro que tenemos en Paraguay es el del dengue, que es el dibujito que está ahí. Bueno, ahora empecemos con la historia de las epidemias y las pandemias en nuestro país. Son dos epidemias muy importantes y una pandemia. Vamos ahora a la primera. Esto es un campamento militar durante la guerra de secesión norteamericana. ¿Qué pasó durante la guerra de secesión norteamericana? El hecho del hacinamiento en los cuarteles comenzó a generar un mal conocido como el cólera que después se volvió a vivir durante la guerra de la triple alianza donde el cólera en el año 1867 mató más personas que las balas. Prácticamente hubo menos combates que en otros años justamente por el mal. Las dos enfermedades que llevaron mayor cantidad de combatientes en 1867 fueron el cólera y la disentería. El cólera, las dos son infecciones de los intestinos que tienen que ver con el manejo que se tenía del agua y de los alimentos. Las cuestiones de salubridad en los campamentos tenían varias necesidades. En todos los sentidos no había agua potable. Los combatientes tomaban agua de los tajamares, de los ríos. Todos esos espejos de agua natural tienen material orgánico de cualquier tipo. Por eso es que generalmente cuando uno se iba a combatir hasta guerras muy cercanas incluso, siempre los combatientes al principio tenían una pequeña diarrea porque el organismo se va adaptando al agua que va consumiendo. Sin embargo, el cólera tiene que ver con desechos humanos, heces humanas que tocan el agua que después uno consume. Así se dio el cólera en estos campamentos y el cólera comenzó. ¿Qué te causa el cólera? Una diarrea fluida muy constante hasta que el cuerpo se deshidrata completamente y muere. La disentería es mucho más agresiva y mucho más dolorosa. También te da una diarrea pero generalmente va acompañada de sangre. Es una infección que va agarrando el cuerpo hasta terminar matándolo que se dio no solamente en la guerra de la triple alianza sino que también se observó en la guerra del chavo. Ahora vamos a la primera epidemia, la primera epidemia importante que asotó nuestro país que es la epidemia de fiebra amarilla que asoló el país entre el año 1870, fines del año 1870 e inicios del año 1871. Sin embargo, no tuvo su epicentro en Asunción, tuvo su epicentro en Buenos Aires. ¿Cómo se transmite la fiebra amarilla? Ahí está una palabra, Aedes aegypti. Estoy seguro que todos conocen la Aedes aegypti porque es el mismo agente transmisor del dengue, que es el transmisor de la fiebra amarilla. Hay que recordar que en aquella época no pasa, no es el mismo problema de salubriar que hoy en día que pasa porque no limpiamos nuestros patios, no vaciamos los lugares donde tenemos agua estancada. En aquella época Asunción estaba rodeada por el bosque, era Asunción y el bosque. Entonces era un lugar donde el mosquito podía reproducirse sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, ¿cómo llega a Argentina, a Buenos Aires específicamente, la fiebra amarilla a través de los guerreros del Paraguay? Los argentinos conocen a sus combatientes de la guerra a la triple alianza como los guerreros del Paraguay. Iban llegando a Buenos Aires y llevaban la fiebra amarilla de acá, de Asunción. ¿De dónde llegaba la fiebra amarilla a Asunción? De Brasil, donde sí es endémico. ¿Qué quiere decir? El Aedes aegypti es un mosquito que nace y se reproduce en ese lugar. Llega acá con los combatientes del Brasil y a Buenos Aires llega con los combatientes que iban llegando a Argentina luego de culminar la guerra. En el último puntito dice Villa Occidental a Buenos Aires. ¿Por qué? Villa Occidental es lo que hoy nosotros conocemos como Villa Aedes. En Villa Occidental se había instalado el ejército argentino durante el tiempo que duró la ocupación luego de la guerra a la triple alianza. Los argentinos ocuparon ese territorio porque decían que era suyo, decían que todo el chaco era de ellos. Entonces, ese lugar todavía se llamaba Villa Occidental. Ahí estaban instalados los argentinos. ¿Qué pasó? Tuvieron un aumento considerable de enfermos y los evacuaron a Corrientes. Y así va llegando la enfermedad argentina. En Corrientes ocasionó más de 2.000 muertos en una población que en esa época no llegaba a los 11.000 habitantes. Llegó a Buenos Aires. Esa foto que está ahí es un ícono de la fiebre amarilla. Ese que está ahí se llama José Roque Pérez, que fue quien también negoció en Asunción el tratado de paz cuando terminó la guerra a la triple alianza. Él volvió a Buenos Aires, era médico, y estuvo cuidando miles de enfermos de la fiebre amarilla hasta que enfermó también de la fiebre amarilla y murió a consecuencia de eso. Entonces, ese cuadro pintado por los uruguayos, Juan Manuel Blanes, es un ícono de lo que fue la epidemia en aquella época. Tan grande fue el daño que causó a Buenos Aires. Estamos hablando de aproximadamente 15.000 personas murieron por fiebre amarilla en una ciudad que apenas llegaba a los 120.000, 130.000 habitantes. Hasta hoy en día, si tienen alguna de las oportunidades de recordar de Buenos Aires, van a encontrar muchos monumentos que hacen recordación a ese episodio, a esa epidemia. El que tenemos a la izquierda está en una plaza en el barrio Parque Patricio, en Buenos Aires, y el de la derecha, también dice In Memoriam, a las víctimas de la fiebre amarilla del año 1871, que está en el barrio de San Telmo. ¿Por qué en esos dos barrios? Porque la epidemia tuvo su epicentro en el sur de la capital argentina. Fíjense, ahí está redondeado un cuadro. Es el mismo cuadro que yo les mostré anteriormente, el cuadro Juan Manuel Blanes. Ahora hablemos específicamente de la epidemia en Paraguay. Esa foto es icónica porque tiene que ver con el país de mujeres. Paraguay quedó devastado a lo largo de la guerra de la Fiebre Alianza. Esta epidemia fue prácticamente un corolario a lo que había sufrido Paraguay por más de seis años. Paraguay quedó con una población prácticamente netamente de mujeres, niños y ancianos. Dice la patria devastada. La situación de Asunción era calamitosa. No tenía agua potable, no tenía tratamiento para aguas cloacales, entre otras cosas. También, cuando cayó Piribebui durante la guerra de la Fiebre Alianza, el 12 de agosto del año 1869, los aliados le obligaron a toda la población a dirigirse a Asunción para ser auxiliados. Lo que ocasionó mayor cantidad de muertos en la población civil. ¿Por qué? Porque la gente llegaba a Asunción y no había alimentos, no había dónde dormir, donde resguardarse y la gente comenzó a morir en las calles de hambre, de enfermedades, de inamisión y en el peor momento de la ocupación, o sea, a partir de enero del año 1869, morían en las calles de nuestra capital aproximadamente 50 personas. A eso súmele ahora el hecho de la epidemia. Un sistema de salud que no existía cuando se crea el gobierno provisorio en agosto del año 1869, también ese mismo mes de que estamos hablando, ese gobierno provisorio trata de tomar medidas para que la población de alguna manera tenga algún tipo de asistencia. Lastimosamente no podía llegar a todos y lastimosamente tampoco contaba con los recursos económicos para hacer frente a ningún tipo de epidemia. Los números no están consolidados. Yo encontré un estudio de una docente que trabajó con los registros del cementerio de la Recoleta donde ella registra 2.000 muertos, un poquito más de 2.000 muertos por fiebre amarilla. Era muchísimo. Estamos hablando de un país que con suerte quedó con 200.000 habitantes. Estamos hablando de 0,1% de muertos a causa de la fiebre amarilla. Sin embargo, encontré algunas contradicciones en el informe de la docente porque generalmente por cuando alguien moría por cualquier tipo de fiebre ponía fiebres. Y cuando esta enfermedad se volvió moda en esa epidemia de esos años cualquier persona que moría de una gripe común o de alguna septicemia o de cualquier enfermedad que te genere fiebre automáticamente te registraban como que falleciste por fiebre amarilla. Entonces los números no serán los reales pero sin embargo sirve para dimensionar lo que ocasionó en Paraguay al final de la guerra de la triple alianza. Para terminar esta primera epidemia que es la fiebre amarilla acá hay dos personajes fundamentales de la política paraguaya que murieron a consecuencia de la fiebre amarilla. A la izquierda está Cayo Sotero Miltos que era vicepresidente del Paraguay. Es como que hoy se muera nuestro vicepresidente por una enfermedad o que se muera por el coronavirus. Lo mismo. Le pasó a Cayo Miltos un joven talentoso abogado que se había formado en París que cayó a consecuencia de la fiebre amarilla. Y a la derecha Rufino Taboada también un político importante de aquella época fue su prisión los brasileños habían ordenado su prisión cuando recién se instaló el primer gobierno paraguayo él era ministro del interior perdido su cargo cuando perdido su cargo fue arrestado y ocasionó la primera manifestación de mujeres en la historia del Paraguay post-Guerra de la Triple Alianza y se manifestó para pedir que él sea liberado. Bueno, ahora entramos en lo que es la peste bubónica. Al principio cuando comenzamos la charla hablamos de lo que significó la peste bubónica a nivel mundial en la Edad Médica causando la mayor mortandad de la historia de la humanidad porcentualmente hablando. Acá tenemos una placa hecha por el gobierno peruano que tuvo hace unos años atrás un brote de peste bubónica la peste bubónica se transmite ahí ven una pulga en el medio mismo es una pulga que vive en las ratas entonces esas pulgas son las que transmiten posteriormente la enfermedad. Paraguay no conocía esta enfermedad hasta antes de la guerra de la tripelianza es más no la tuvo tampoco durante un largo periodo hasta que ocurrió lo siguiente ahí está el pico el ícono de lo que fue la lucha de la fiebre de la peste bubónica en Europa en la Edad Media la peste bubónica la segunda epidemia importante del Paraguay tuvo su brote mediados de 1899 hasta mediados del año 1900 ¿cómo llegó? llegó a través de un barco argentino de nombre el centauro por eso está ahí el centauro llegó a través de ese barco venía desde la India trayendo arroz tuvo un se quedó unos días en el puerto de Montevideo y luego pasó por varios puertos entre Argentina y Paraguay hasta llegar a Asunción en el centauro llegaron cuatro tripulantes convalecientes muy graves que fueron llevados al único hospital que teníamos en aquella época que se llamaba el hospital de Caridad que estaba estaba en donde hoy está en nuestro hospital militar fueron llevados a ese lugar donde ese mismo día fallecieron de ese barco descienden las ratas que después comienzan a transmitir la enfermedad en Asunción fue todo un choque en aquella época para la población paraguaya que se estaba recuperando de la guerra de la triple alianza y encontrarse con un mal tan agresivo comenzaron a caer los primeros paraguayos allá por diciembre del año 1899 cuando hablo de caer estoy hablando de fallecidos a causa de la enfermedad que al no ser conocidos y al no tener un sistema importante de salubridad en nuestro país se fue propagando por un tiempo o más hasta que el Estado paraguayo toma la decisión y crea un Consejo Nacional de Higiene ¿de quién dependía ese Consejo Nacional de Higiene? del Ministerio del Interior ¿por qué el Ministerio del Interior? porque no teníamos un Ministerio de Salud es más durante 37 años más seguimos sin Ministerio de Salud recién lo tuvimos ya por el año 1936 o 1937 entonces ese Consejo Nacional de Higiene dependió del del Ministerio del Interior después les voy a hablar de quién fue el encargado la peste bubónica tomó a una asunción como les digo que se estaba recuperando una asunción tranquila sin mayores sobresaltos que inclusive tuvo momentos de auge económico a partir del año 1885 87 con la venta de los terrenos fiscales y de repente encontrarse con esta enfermedad hizo que nuevamente la población busque el interior quiere decir la gente por miedo a la enfermedad comenzó a buscar residen en el interior y Asunción se quedó prácticamente prácticamente desocupada de habitantes y eso también generó una serie de problemas posteriores a nuestra ciudad en el último punto dice médicos argentinos ¿qué hizo el Consejo Nacional de Higiene? como no estaba en condiciones de hacer frente al mal a una enfermedad que no conocía entonces se pidió asistencia de argentinos que sí ya tenían una experiencia importante con la peste bubónica así llegó un equipo médico que se instaló en Asunción y que creó un refugio para enfermos sobre decía el registro dice que estaba alejado de Asunción ¿dónde era alejado de Asunción? lo que hoy conocemos como la avenida Perú ahí había un lugar donde se le llevaba a los convalescientes para tratar de curarlo acá están los dos principales referentes de dos de los referentes de ese Consejo de Higiene uno a la mano derecha el doctor Facundo Isfram ¿quién era Facundo Isfram? Facundo Isfram era hijo del héroe de nombre Julián Isfram que había sido asesinado por tropas aliadas luego de haber caído la fundición de hierro de Higiene Facundo Isfram era sobrino de Bernardino Caballero fue vicepresidente de la república entre el año 1894 y 1898 y dirigió ese Consejo de Higiene porque fue el primer médico paraguayo que se interesó en la medicina dentro de la función pública por el otro lado está el doctor Stewart el otro lado está el doctor Guillermo Stewart que fue uno de los médicos que tuvo el mariscal Francisco Solano López durante toda la campaña de la guerra la triplianza ellos dos fueron muy importantes para ese consejo de higiene en el año 1900 esto es fuera de lo que era el hospital de fuera de lo que era el hospital lo que hoy conocemos como el hospital militar que se conocía como el hospital de caridad también uno puede ver con las fotos los vestuarios que se usaban las mujeres prácticamente siempre vestían de blanco a no ser que estén con algún tipo de luto o que sea semana santa o alguna festividad religiosa muy importante los hombres que está atrás se los ve de traje el otro es un enfermo convalesciente de la enfermedad tenemos lastimosamente tenemos muy pocas fotos de aquel periodo porque lastimosamente en nuestro país no no tuvimos nunca la costumbre de guardar este tipo de vestigios en este caso una fotografía por último vamos a hablar un poquito de antes de entrar en el tema paraguay vamos a hablar de la pandemia del año 1918 la gripe española ¿por qué se llamó gripe española? en el año 1918 se estaba combatiendo en Europa la primera guerra mundial y como cada ejército tenía prohibido contar malas noticias o sea los periódicos de cada ejército tenían prohibido contar malas noticias entonces el único país que hablaba de esta fiebre era España porque España no estaba metida en la primera guerra mundial y la gente comenzó a conocerlo como la gripe española menos en España que la conocían como la gripe francesa fíjense si pueden leer todos los puntos van a fijarse que prácticamente tienen los mismos síntomas de lo que tenemos hoy en día el tema del coronavirus a excepción de la cuestión la tos con catarro porque generalmente el coronavirus comienza con una tos seca termina también de la misma manera con una neumonía o con una bronco neumonía ahí están todos los síntomas esto si quieren lo pueden sacar la foto se contagia de la misma manera que cualquier gripe era una gripe se contagia de manera directa ahí hay un caso que da ejemplo de la ciudad de Nueva York que si yo comento el caso con una persona enferma tosía en el metro en el metro de Nueva York y a las pocas horas ya había gente con síntomas eso también era algo que lo diferenciaba una gripe común que los síntomas empezaron muy rápido generalmente a las 24 a 48 horas ya empezaban los síntomas de la gripe por último hace una especie de de que representó para el mundo la gripe fue una pandemia catastrófica y fue la última de ese alcance ya hace poco más de 100 años mató hay números no estaban tampoco consolidando los números mató aproximadamente de 40 a 80 millones de personas en todo el mundo es como que hoy ocurra esto sería estaríamos hablando de números que tranquilamente estarían rondando los 900 a los mil millones de habitantes o sea fue algo catastrófico para la humanidad la gripe española una enfermedad que probablemente muchos de ustedes recién han escuchado después de que comenzó este brote de coronavirus porque es también algo que quedó en la historia un episodio olvidado de la historia mundial incluso bueno ahora hablemos de Paraguay específicamente estos son dos chicos paraguayos con sus implementos con sus respectivos tapabocas allá por el año 1918 la situación sanitaria de Paraguay era la siguiente Paraguay para 1918 contaba solamente con 52 médicos de esos 52 médicos 48 vivían en Asuncia dos en Villarrica y dos en Concepción eran todos los médicos que teníamos para 670 mil habitantes que quiere decir que aproximadamente de esos 670 mil habitantes un poco más de 100 mil habitantes nada más tenían acceso a servicios médicos en esa época además para 1918 nuestra facultad de medicina ya llevaba cerrado casi 7 años por falta de alumnos la mayoría de los médicos paraguayos se formaba en Buenos Aires algunos en Europa entonces le tocó nuevamente a nuestro país afrontar una en este caso ya una pandemia con muy disminuidos en cuanto a infraestructura en aquella época la gente seguía muriendo sobre todo en el interior de parasitosis el famoso que nosotros conocemos como Yardia había muchos problemas intestinales ocasionados por dichos por decirlo de alguna manera que mataba mucha gente en el interior cuál era la enfermedad más grave que había en Asunción era la sífilis estamos hablando hay médicos de la época que llegaron a afirmar que el 90% de los hombres a sus senos llegaron a tener sífilis en algún momento esto por tiene tiene que ver también con la cuestión de la prostitución donde en toda la zona cercana a los puertos al ferrocarril que eran los lugares de mayor movilización de gente para traslados había estos sitios donde había prostitutas y la enfermedad se propagó muy rápidamente en esa década de 1910 incluso hasta unos años antes de la guerra del Chaco todo el sistema médico paraguayo contaba con cuatro hospitales de los cuales el más importante era el hospital militar que tenía mayor cantidad de infraestructura porque Paraguay de alguna manera pensando ya en una guerra internacional con Bolivia se fue dotando de infraestructura tanto para el sistema bélico como para su sistema sanitario había un instituto bacteriológico que lastimosamente tenía un alcance nada más que en Asunción donde uno se podía ir a realizar ciertos estudios médicos había sanatorios privados en Asunción que no tenían amplia complejidad generalmente eran más para visitas ambulatorias o sea cuando uno se llamaba el médico lo trataba ahí le daba medicamentos pero no tenía una infraestructura importante como para hacer frente a ningún tipo de epidemia había un departamento nacional de higiene y asistencia pública ese departamento nacional es lo que hoy en día sería nuestro ministerio de nuestro ministerio de salud ese departamento es el que hizo frente a la pandemia de gripe española que llegó a Paraguay ese 1918 también comenzó a tener sus primeros muertos allá por julio de aquel año ¿cómo llegó? llegó a través de barcos que venían de Europa y que no eran adecuadamente controlados en los puertos ni brasileros ni argentinos llegó a través del puerto y comenzó a matar muy rápidamente a una importante cantidad de la población nuevamente ¿qué hizo la gente? buscó el interior del país prácticamente un porcentaje muy grande de la población azucena se fue al interior del país pero ya llevando la enfermedad cosa que no ocurrió con la peste bubónica la gente que se fue al interior no llevó la peste bubónica pero la gente que se fue al interior durante la gripe amarilla la gripe española sí llevó la gripe con ella ocasionando una mortandad mucho mayor en el interior del país que la mortandad que hubo en en Asunción el presidente de aquella época de nombre Manuel Franco comenzó a tomar medidas medidas importantes entre las que voy a citar primero todas las casas debían ser desinfectadas con creolina creolina hoy sigue siendo un elemento que se usa mucho donde hay bichos en el campo generalmente pero en esa época toda la limpieza del hogar tenía que hacerse con creolina ¿qué pasó con la creolina? lo mismo que pasó cuando empezó esta pandemia en nuestra época se dispararon los precios llegando a costar inclusive 20 veces más de lo que costaba antes del ingreso de la gripe española después también entre las recomendaciones de adquisición estaba purificar el agua la gente seguía en esa época con la costumbre de traer agua de los arroyos incluso agua del río paraguayo de los ríos cercanos entonces a partir de ahí era obligatorio hervir esa agua para consumirla o purificarla de alguna manera y había cloro con algunas gotas de cloro también se llegó a purificar el agua en esa época se clausura las medidas prácticamente son las mismas hoy en día se clausuraron los teatros no había shopping no había lugares había las tiendas de ramos generales que no llegaron a cerrarse pero sí se cerraron los cines los teatros los circos había circos no había mucho entretenimiento en Asunción entonces uno buscaba ir a esos lugares para entretenerse y los prostíbulos que es un punto muy importante porque era donde se generaba una mayor cantidad de enfermos de diferentes cuestiones en la época y una cuestión muy curiosa que tiene que ver con la suspensión de todos los actos religiosos porque una sociedad muy devota de la época cada fiesta patronal se festejaba cada ciudad con los santos se festejaba el día de todos los santos difuntos de los santos difuntos es creo que el 1 de noviembre o 2 de noviembre toda la familia iba a los cementerios para juntarse con su o sea para ir a visitar a sus seres queridos ir a limpiar el cementerio se prohibió también ese año porque era una aglomeración muy grande de gente se prohibió la festividad de Cacupé o sea se tomaron ese tipo de medidas extremas para evitar la aglomeración de gente otra de las medidas que se tomó fue el cierre del cementerio de Mangrullo donde estaba el cementerio de Mangrullo donde hoy es el parque Carlos Antonio López en Sacoña ¿por qué se cerró? porque la población en la zona estaba creciendo mucho entonces se trasladó ese cementerio a lo que hoy conocemos como el cementerio del sur cuando el cementerio del sur estaba en un lugar prácticamente impenetrable una zona moscosa la solución todavía en esa época se trasladó el Mangrullo también como una medida que tiene que ver con la gripe española los médicos se paseaban en unos automóviles que llevaban banderas blancas para ser reconocidas y todos los medicamentos toda la infraestructura llegó nuevamente de Buenos Aires quien fue quien asistió o sea Argentina nuevamente fue la que asistió a Paraguay en cuanto a infraestructura y conocimiento médico pues nuestro sistema definitivamente no estaba preparada para esta gripe situaciones lamentables se vivieron en toda asunción muertos en cada esquina como les digo no había un sistema de salud que le alcanza a todos entonces vos morías en tu casa te detenían en tu casa se tomaban algunos cuidados si te morías te llevaban lo antes posible a enterrarte en algunos casos se cremaron o se quemaron se iba a quemar cuerpos pero el sistema de salud los más de 2.000 paraguayos que murieron por la gripe española con suerte habrá alcanzado a 500 de ellos el resto murió de la peor manera en su casa o en algún lugar lejano donde no podía contagiarle a más gente por último una de las medidas que se tomó también tiene que ver con las estaciones sanitarias y desinfección que son las estaciones sanitarias como todos todos estos todos estos brotes de enfermedades llegaban a través de los ríos que era el único acceso que tenía el extranjero para llegar a Paraguay se creó una serie de esas estaciones sanitarias para poner en cuarentena los barcos así tenemos teníamos uno en Encarnación otro en Paso de Patria otro en Humaitá otro en Concepción y otro en Valle Negra la idea era que ningún barco pare en Asunción todos ya iban parando y tenían cuarentenas escalonadas dependiendo de donde venías había ciudades por ejemplo si venías de Rosario la cuarentena duraba 15 inclusive podía durar más días y otros lugares como Buenos Aires si venías directamente la cuarentena duraba 3 días pero era obligatorio mantener la cuarentena en esas estaciones sanitarias y de desinfección por último también va como un homenaje lastimosamente era la última foto que tuve que poner ya en el powerpoint porque estamos apurados porque iba a empezar la charla este es el señor Andrés Barbero quien fue Andrés Barbero justamente fue el encargado de de esa de ese departamento de higiene y asistencia de asistencia pública es nuestro mazolén así como creo que la mayoría tiene una una percepción positiva del trabajo que está haciendo mazolén y hoy en día ese trabajo positivo lo hizo Andrés Barbero en la gripe española un hombre extraordinario olvidado de nuestra historia probablemente para mí el civil más importante fuera de los presidentes de la república es este señor quien no solamente estuvo curando asistiendo ayudando durante todo el periodo que duró la gripe la gripe española sino también en otros episodios posteriores de nuestra historia inclusive fundando la Cruz Roja en Paraguay que fue de muchísima importancia durante la guerra del Chaco bueno de mi parte es todo espero que haya sido didáctico yo comencé sinceramente a estudiar el tema de las epidemias un poquito antes porque me habían pedido un trabajo sobre la gripe española un poco antes de que venga este brote para un artículo en periódico y me sorprendieron los números de la cantidad de muertos esta gripe pero creo que nos lo dije ocasionó más de 2.000 muertos 500 en Asunción y el resto pereció en distintos lugares del interior del país bueno profesor Santiago no sé cómo hacemos con las preguntas porque me dijeron que iban a haber preguntas Fabián si puedes poner tu tu powerpoint del inicio y ahí abrimos las preguntas y respuestas ya hay preguntas en el en el chat y ahí el profesor Santiago va a estar leyendo y abrimos el debate mientras tanto yo les pido a la audiencia que mantengan sus micrófonos apagados para poder escuchar todas y también pueden levantar la mano y le podemos ceder el micrófono bien la primera de Ivo Caballero el hospital militar era el mismo que el hospital de caridad en qué época se dio el cambio no no era el mismo el hospital militar realmente está en ese lugar ya de recién a partir de la época periodo posterior a la hegemonía colorada que empieza en el año 1947 ese hospital o sea ese lugar donde está el hospital militar se llamó primero el hospital de Potrero que ya era un lugar de asistencia sanitaria en la época del doctor Francia inclusive en esa primera epidemia la que hablamos de la fiebre amarilla el hospital de Potrero estaba en estado ruinoso igual la gente por caridad le llevaba ahí a los moribundos y con suerte había alguien que venía a atenderlos pero no 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 es el mismo lugar después ese hospital de caridad se cambió de nombre hay una confusión el otro hospital de caridad que conocemos es el hospital de clínicas que ya es muchos años posteriores a la guerra de la alianza otra de Ivo Caballero ¿cuál era el tiempo de duración de las cuarentenas declaradas en las epidemias mencionadas? Generalmente yo la más larga que llegué a ver es de 20 días que tenía que ver con la peste bubónica cuando llegaban los barcos desde Rosario porque en Rosario la peste bubónica también asoló esa población entonces todos los barcos que llegaban de ahí tenían que que eran los puestos sanitarios o sea no te quedabas todo ese tiempo en el barco generalmente te dejaban bajar estabas en esa zona podías caminar en esas estaciones sanitarias y después volvías al barco a la noche pero se mantenía una cuarentena que más se duraba 20 días Rubén Urgueta gran filántropo del señor Barbero la verdad es que es un personaje que habría que estudiar mejor creo que creó la Cruz Roja la Fundación La Piedad y la Academia de Historias el predio donde hoy está la Academia de Paraguay la historia y la sociedad científica del Paraguay es un predio que él donó o sea en su herencia dejó ese lugar para este tipo de instituciones científicas si todas las enfermedades entraron por el puerto ¿por qué no se establecieron controles en los puertos de Brasil o Argentina? ¿cómo llevaban hasta acá tan alegremente? y justamente nosotros somos un país mediterráneo todo llega último absolutamente todo cuando ya llegaban a Asunción esos poblados ya estaban infectados o sea es que alguna enfermedad llegó primero a Asunción que a Buenos Aires o que a Montevideo siempre el puerto ya tenía esas enfermedades a veces ni siquiera las conocía todavía o todavía no se las había declarado como epidemia y los barcos seguían llegando a nuestro país y por ende también contagiando a la gente ¿existe más bibliografía de Andrés Barbero? ¿algún libro en particular? hay un libro sobre Andrés Barbero escrito en una de las colecciones que sacó ABC hace como cuestión de tres o cuatro años atrás que es una breve biografía de él sinceramente es un hombre que merece se ha recordado por el legado tan importante que dejó formó enfermeras asistió en todas estas epidemias en tiempos de paz y en tiempos de guerra Andrés Barbero siempre sobresalió hasta su lugar Pregunta de Mirta Alfonso ¿Cómo cree que está la educación en salud preventiva? Yo creo que mal en general todo lo que tiene que ver con prevención en Paraguay lastimosamente estamos mal esperamos tener diabetes para irnos al médico esperamos tener presión alta para irnos al médico nunca empieza nunca empezamos con una educación inclusive en el colegio mismo eso falla en la escuela el tema de la alimentación el tema del ejercicio físico es algo que nosotros no traemos como parte educativa desde los colegios no sé cómo estará ahora yo estoy hablando de mi época yo leo 41 años Gracias totales de Hugo Núñez de parte de Félix Fleita ¿nos recordás en qué época tuvo participación activa el doctor Paiva? El doctor Paiva muere con no recuerdo si fiebre amarilla peste bubúnica en el año 1911 justo le tocó a él en una en una de las tantas revoluciones que hubo en Paraguay asistiendo a los enfermos se contagió y terminó muriendo una calle de Sajonia creo que lo recuerda hasta hoy en día no confundir con Félix Paiva que Félix Paiva es el presidente de la República este Paiva es otro es un médico uno de los médicos más importantes que tuvo un uso que tuvo Paraguay en ese periodo Fabián otra pregunta un ratito aquí me llegó en el mensaje privado de César Jiménez dice ¿podés resumir las cifras generales las cifras generales de fallecidos por epidemias en Paraguay? y las cifras generales por epidemias yo sumaría 2.500 que son entre la fiebre amarilla y la peste bubón parecen números pequeños yo quiero que entiendan que la población paraguaya era menor si eso traspolamos vamos a hacer el ejercicio con la pandemia la gripe española que fue la que más muertos dejó la gripe española en números tenemos 2.000 muertos en una sociedad en un Paraguay que no llegaba a los 670.000 habitantes si traspolamos esos mismos números de 1918 a hoy estaremos hablando de más de 22.000 muertos eran números muy grandes para la época y entre la pandemia y las dos epidemias podemos cerrar el número en 5.000 muertos Otra pregunta sobre el punto de Taboada ¿cuál fue la coyuntura para esa primera manifestación de mujeres? ¿qué fue lo que llevó a esa situación? Algo a parecer superficial Taboada era una persona que atendía en su despacho era como hoy en día que cada ministerio tenía su tiene su edificio cuando eso todas las oficinas de los ministerios estaban en lo que hoy es el Cabildo el edificio del Cabildo él atendía con mucha predisposición el ministerio del interior que tenía la mayor cantidad de poderes dentro de los ministerios más que el ministerio de defensa inclusive él atendía con mucha deferencia a todas las mujeres y a los reclamos que hacían las mujeres en aquella época mercaderas artesanas etcétera etcétera gracias didáctico de Félix Fleitas de Fátima la gripe española fue la única pandemia que afectó a Paraguay la pandemia la pandemia sí la pandemia fue la última la de la la gripe española fue la última pandemia que nos que nos alcanzó después tenemos epidemias muy pequeñas hubo epidemias otras de fiebre amarilla tenemos casi en los últimos años ya unas cuantas epidemias de dengue estamos hablando de más de 2000 afectados entonces estamos hablando de epidemias pero pandemias no 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 llegamos a tener inclusive un brote de cólera ya por la década 1980 pero ya no ya no tuvimos pandemias aquí hay más a ver felicitaciones de parte de Tania Vargas felicidades universidad felicidades Fabián a ver Ivo Caballero muy interesante instructivo les animo a continuar con este tipo de actividades formativas felicidades Universidad Columbia se nota el dominio del tema del profesor muchas gracias Fabián de parte de Tito muy didáctica la charla ¿tenés más preguntas Rumi? no simplemente brillante sinceramente de parte de 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 nuestra audiencia en el mensaje privado ¿alguien más tiene una pregunta? Osvaldo dice gracias por la presentación ¿alguien más tiene alguna pregunta? yo le estoy contando les cuento que esto se está grabando entonces a todos los que participaron y se inscribieron a través del Google Forms les va a estar llegando la grabación de esta de este webinar y si no ustedes nos dejan en el chat otra vez sus correos electrónicos para poder compartirles en el transcurso de mañana seguramente y puedan tenerlo como algo que puedan consultar de forma diaria o cuando ustedes lo necesiten el siguiente encuentro ya seguramente vamos a estar anunciando a través de nuestra página de Colombia a través de nuestras redes sociales para que puedan para que podamos todos seguir compartiendo este tipo de webinars y con informaciones súper interesantes yo quiero agradecer a la carrera de turismo y hotelería por darnos la oportunidad a través de su director Santiago Galeano al profesor historiador Panvian Chamorro por darnos tu valioso tiempo para hacer este webinar que es de suma importancia en estos momentos para todos y a todos los participantes hay una pregunta más ¿será necesario volver a ir al interior así como se hizo en las últimas epidemias? pregunta y no es lo más seguro porque como anteriormente las las llegaban por barco lo lógico era buscar justamente ciudades internas alejadas de Asunción y lejos también de los literales del litoral del río Paraguay pero hoy en día no la movilización es mucho más más rápido mucho más fácil la gente entra por aviones entra por tierra entra por agua ya no sería de mucha utilidad ir al interior bueno ahí estamos todos ¿alguien más tiene alguna pregunta? Rubén ahí estoy sí simplemente para agradecer a Fabián y al equipo ahí estaban preguntando si cuando vamos a entregar los certificados no hay certificado por estas participaciones lo que nosotros queremos justamente es tratar de generar encuentros y trascender este aislamiento forzado que todos estamos teniendo compartiendo conocimientos y hacer academia de donde estemos creo yo que si algo bueno estamos llevando de esto es que nos está forzando a ser creativos para comenzar a sobrellevar esto y a trascender vamos a decir este problema que nos está afectando a todos no sé si Rumi vos comentaste que la semana que viene vamos a tener una grilla ya de actividades y eventos como para ir viendo y eligiendo en qué horario se quieren conectar y qué temas hacer y vamos a estar yo por lo menos aprendí muchas cosas me quedo con la interrogante de Andrés Barbero porque realmente la filantropía es un tema que en Paraguay no se entiende o se entiende muy poco y creo que ese señor en particular tenía ciertas ideas muy muy adelantadas inclusive para los tiempos de hoy en día y bueno entonces quiere decir que hay gente que puede inspirar un poco los trabajos y las cosas que tenemos que hacer hacia el futuro y eso gracias a todos por venir gracias a todos y si quieren prender su cámara ahora antes una fotito y nos vamos voy a sacarle una foto a todos si quieren prender su cámara siéntanse libre de prender su cámara eso ahí ya todo muy bien y la foto ¿cómo salimos? una foto virtual tranquilo que yo envío después ok gracias a todos y buenas tardes buenas noches a todos chao 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 chao